Con Superastro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Premio mayor de la Lotería de Ristralda por 1.400 millones de pesos. Pero antes le preguntamos a nuestra delegada si autoriza el sorteo. Delegada, ¿autoriza el sorteo? Si autorizo. Autorizado. Entonces, que inicie el sorteo de los valotores. Vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Ristralda. Se detienen por completo las valoteras y tenemos el número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Ristralda. 8, 4, 9, 2, de la serie 0, 2. Muy bien, repetimos. 8, 4, 9, 2, de la serie 0, 2. 8, 4, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 0.